Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y continuamos por supuesto con nuestros consejos rápidos, hablando por supuesto también de Blender 2.8 y las nuevas bondades de la nueva versión que ya casi casi está por salir. Si usted se recuerda en el último capítulo hablábamos de estos botones de aquí arriba, los shadings, etc, etc. Y pues vea, rapidito, si usted se da cuenta aquí arriba hay diferentes tipos, diferentes pestañas. Cada pestaña está ideada para que uno trabaje precisamente algo que tenga que ver con esa pestaña. Por ejemplo, layout es prácticamente la pantalla de inicio, entiéndase, si yo me voy aquí a crear un nuevo documento, si usted ve, layout es lo primero que tenemos. La segunda está hecha para el modeling y vea, inmediatamente me lleva al modo de edición, por supuesto que puedo salirme al modo edición con tab, no hay ningún problema. Está la de sculpting, vea de una sola vez, me pone la brocha, por supuesto que yo puedo cambiar la brocha. Ahora las brochas se cambian al lado izquierdo. También puede hacerlo presionando y antes que se me olvide. Ahí está mi monitor de tecla de rotón. Le decía, puede ser cambiándolo también, shift, barra espaciadora y ahora pues usted selecciona la brocha que más le guste para trabajar. Y pues por supuesto ya nuestro, nuestro objeto solo habría que activar la topología dinámica, está listo para ser esculpido. Está la edición UV, solo déjeme deshacer esto que hice. Ahí. Le decía, está la edición UV, de una vez me da el Unwrap, ya hace el Smart Unwrap. Vamos a añadir por ejemplo a Susanne y Bea. De una sola vez me hace el Unwrap para yo poder poner mi respectivo, mi respectiva, mi respectiva textura. Por ejemplo, déjeme ver. Digamos esta que sirve para hacer un lip sync. Sí, ahí tenemos las, cómo se hacen las letras. Lo encontré alguna vez y me gustó. Así que ahí ya tendríamos listo nuestro, nuestra textura. Así que en el siguiente, bueno, en este que dice Shading, es donde nosotros vamos a aplicar esa textura como una imagen. Aquí. Y ahí. Y ahí está, vea. Ahí está, pues, aplicada nuestra poderosa textura. De acuerdo. Bien. Regresemos a UV Editing, salgamos de acá, Texture Paint. Esto es, obviamente, si usted va a hacer una pintura, un pintado de textura. Eso era, un pintado de textura. Hay que recordar que aquí, pues, bueno, como ya tengo la imagen puesta, pues, ya de una sola vez puedo empezar a pintar. Puedo pintar sobre la imagen, es decir, sobre las caras que ya están desenfoldadas o a través de la imagen de Susanne. Y, vea, de una sola vez se va actualizando. Sí, no, si esto es pero. Una delicia, una delicia. Ok, siguiente. Animation. Aquí ya está, digamos, lo que vamos a utilizar de la animación. Aquí, si usted ve, ya me tenía en la vista de cámara. Precisamente porque para ver cómo voy a animar yo a mi objeto. Todavía tengo la brocha, vea. Así que, pues, si me salgo, me voy a Object Mode para hacer la animación. Y, digamos, eso lo vamos a mover a Susanne. Y ahora vamos a hacer, vamos a sacarla de cámara. Vamos a ponerle ahí el claro que tendría yo. ¡Ay, qué vergüenza! Decía. Ahora sí, vamos a mover a Susanne. Vamos a sacar de cámara. Y para insertar mi respectivo keyframe. Vamos a mover un momentito a este nene. Y lo ponemos ahí ahora. Hacemos barra espaciadora. Y vea, ahí está la animación. Sí, la siguiente es el renderizado. ¿Cómo se va a ver ya mi imagen renderizada? Pues, por supuesto, las caras de cada imagen. De la imagen, perdón. En cada una de las caras de la imagen. Eso es lo que quería decir. El compositing. Esto es para las capas de renderizado. Es decir, aquí es donde vamos a utilizar, por ejemplo, yo clic en Use Notes. Y vea, aquí está Render Layers. Y yo puedo, por ejemplo, añadir un Filter. Digamos, Glare. Vamos a hacer un Fog Glow. Y vamos a hacer un F12. No creo que se vea mucho porque, pues, por último... Ah, claro que tengo que tener a Susanne ahí. Porque si no, obviamente no se va a ver nada. Ahí. Pero casi no tengo luz. Así que, obviamente, el Fog Glow, más bien es el material. Así que, para cambiarlo, vamos a Shading. Vamos a decirle que sea metálico. ¿Verdad? Tal vez ahora sí. Vamos a... Ah, ya sé. Vamos a ponerle otra lamparita. Una de punto. Vamos a hacer GY. Y también voy a hacer que esto sea... Que no tenga tanto Roughness. Vamos a decir que esta va a tener... Digamos, 50 watts. Ahí está. Ahí está. Ahí está el Fog Glow. Que es lo mismo... Bueno, no vamos. No lo mismo, pero extremadamente similar a en Eevee. Activar el Bloom. Sí, lo sé. No hemos visto Eevee todavía. Así que... No. Ahorita no. Te lo agradezco. Pero no. Así que también vamos a salir de ahí. Repito. Esto es con el Compositing. Es decir, lo que hace después de renderizado, añade los efectos respectivos. Y finalmente, Scripting. Esto es... Ok. Yo voy a decir... Vamos a hacer un nuevo. Y vamos a hacer Import Blender Dimension. Y ahí empiezo yo a hacer la programación respectiva. Esto sirve, tal y como ya se habrá usted imaginado, para hacer programación Python. Que nos va a ayudar a hacer cualquier cosa. A este lado tenemos el editor de texto. Aquí tenemos la consola de Python, en la que nosotros podemos, por supuesto, hacer lo que nos venga en gana. Sí. Pero, pues, ahorita no... Solo es la muestra de para qué sirve cada una de las ventanas. Más adelante, tal vez, le dedicamos una serie, o por lo menos un videíto, a la programación Python en Blender. De momento, damas y caballeros, nos vamos a quedar acá. Si es usted la primera vez que viene por acá, bienvenido, bienvenida. Quédese, suscríbase, que es completamente gratis. Y pretendo yo, óigame usted, hacer videos grabados, pregrabados, dos veces a la semana, que es domingo y miércoles. Y también los directos que voy a hacerlos, muy probablemente, martes y viernes. A eso de las 4.15, aproximadamente a esta hora, ¿no? A eso de las 4.15 de la tarde, yo voy a estar haciendo los directos. Así que, en total, voy a estar subiendo videos, digamos, cuatro veces a la semana. Sí, sí, sí. No, sí, personaje ocupado, amén de todos los trabajos adicionales que hago. También, si me quieres ir en las redes sociales, como siempre, las direcciones aquí abajito en la caja de descripción, junto con mi dirección de Patreon, por si usted, además, se quiere convertir en uno de mis maravillosos, y siempre, 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 llenos de agradecimientos de mi parte, benefactores. Entonces, ya, lléguese a mi Patreon, es completamente gratis, solo llegarse, si usted ya se quiere convertir en mi benefactor, pues solo le da clic al botoncito que dice Become Patron, y ahí, pues, sigue las, las, pues, los pasos para convertirse en mi benefactor. Desde un dólar al mes, hasta, prácticamente, digamos, 10 dólares, que es lo más, el tier más alto que tengo, al mes, repito. Finalmente, le dejo dos links, uno de compra hacia mi libro, Cuentos desde el Desempleo, y el otro, para que pueda leer mi libro en línea, La Redención del Olvidado. Nos vemos la próxima, damas y caballeros, hasta entonces, larga vida al software libre.